Pues música de corte muy distinto se ha escuchado este fin de semana en Molina de Segura. Tentando a la mala suerte, el B-Side ha celebrado sus 13 ediciones cambiando de emplazamiento. Esta vez el recinto festivalero se ubicaba en el campo de fútbol polideportivo El Romeral. Hubo lleno absoluto para recibir a los cabezas de cartel, monarquí y los planetas. La noche del sábado también brillaron con luz propia los murcianos Barry Brava y Neumann. Buena música para despedir el verano. Y con música les decimos hasta luego esta noche. Paloma García Medina les actualiza todas estas noticias a partir de las 8 y media. Tengan un feliz inicio de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!